Eran las 10 de la noche cuando un joven de 21 años mantenía una fuerte discusión con su mujer en estas chabolas. Sin pensárselo, cogió la gasolina, se roció el cuerpo y se prendió fuego. Pero es que no hay explicación posible para eso. A saber lo que trae esas cosas. La familia intentó ayudarle apagando las llamas, aunque el daño ya estaba hecho. Casualmente pasó por la zona un ovimóvil que le socorrió en el momento y le trasladó al Hospital General de Ciudad Real. Vaya un cuadro, ¿no? Algo tiene que ser muy fuerte para que haga eso. Esto es fatal. Es una pena, ¿eh? ¿Cómo habrá estado el chico? Con quemaduras en más de un 18% de su cuerpo, este joven era trasladado de madrugada hasta la unidad de quemados del Hospital de Getafe. De este porcentaje, el 5% corresponde a quemaduras profundas. Tiene afectada la cara, aunque también el antebrazo y la mano derecha. Es inexplicable. Lo que pasa en la cabeza humana, nadie lo sabe, ¿no? A lo mejor el chaval estaba un poco ya como amargado de estudios, de algo, yo que sé, que no le iba bien la vida y el hombre decidió eso. El joven se encuentra intubado con ventilación mecánica y está ingresado en la UCI. Su pronóstico es grave, aunque permanece estable.